Hola, yo soy Gato Negro y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy te voy a recomendar dos programas de edición musical. Así es, me refiero a Musescore y Sibelius. En realidad me gustaría también hablar de Finale, pero la verdad es que no quiero que se alargue demasiado el video. Digamos que estos tres programas son como los más utilizados y los más conocidos. Y bueno, Finale podría decir yo en lo personal que es el más pro. Por esa razón lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero en fin, cualquiera de estos programas te sirve para crear, editar, imprimir y reproducir partituras. Así que si tú aún escribes tu música a mano, pues está chido. Pero de cualquier manera te recomiendo estas herramientas que te facilitaran la vida. Comienzo por el más básico que es Musescore. Este programa lo recomiendo mucho para principiantes, ya que es muy intuitivo y sobre todo una de las más grandes ventajas es que es gratuito. Otra de las grandes ventajas con las que cuenta este programa, bueno, pues es que cuenta con una plataforma que funciona algo así como una red social, diría yo. Puedes crear tu cuenta, subir tus partituras, seguir a otros usuarios, puedes ver lo que otros usuarios comparten. Si alguna partitura te sirve, puedes descargarla en distintos formatos también. Puedes dejar puntuaciones, comentarios y sobre todo puedes reproducir las partituras ahí mismo. No lo sé, a mí es algo que me parece bastante útil porque a veces no encuentras cierta partitura o necesitas algo y es una gran fuente de información. Entonces vamos a ver a muy grandes rasgos el flujo de trabajo de Musescore. Como podemos ver, bueno, aquí ya abre el programa. Lo primero que nos aparece es este centro de inicio. Después nos abre esta ventana llamada asistente para nueva partitura. Aquí vamos a poner el título, por ejemplo, pongamos, no sé, letras al azar, porque bueno, solo es un ejemplo, compositor, gato negro. O si no tienen todos estos datos claros, pueden ponérselos después. En este punto, si damos siguiente, nos manda a elegir los instrumentos. Pueden elegir uno por uno o pueden hacer ensambles que ya están prehechos. Ejemplo, el coral y te da una vista previa de cómo quedarían los pentagramas o los sistemas. Puedes poner aquí en general, elige instrumentos y eligen, supongamos, una flauta, añadimos un oboe, un clarinetensi bemol. Lo seleccionamos y le damos añadir a la partitura, entonces se van acomodando en orden. Y un fagot y el corno en fa. Entonces damos siguiente. Vamos con lo primordial, que es la introducción de notas. Si vamos a la parte superior izquierda, nos vamos a dar cuenta de que está esta N con una nota y es para introducir notas con el ratón o teclado. Entonces damos clic ahí. Este va a ser el modo de introducción de notas. Al lado tenemos las distintas figuras rítmicas de las que ya hemos hablado en otros videos y la que queramos, por ejemplo, en este caso una blanca en Do, pues la ponemos en Si, la ponemos en Si, en La, Sol, queremos una corchea, Fa, Fa, Do, etc. Aquí podemos ir cambiando los ritmos. Claro que para esto hay shortcuts que también facilitan demasiado la vida, pero hablaremos de ellos en otro video. Aquí mismo tenemos el puntillo. También tenemos una ligadura de prolongación. Si observamos la barra que se encuentra en la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a notar que tenemos distintas funciones. Cada una de estas, bueno, pues las abrimos. Tenemos aquí para poner claves. Si ahorita, por ejemplo, en el Fa, Bot, empecé en clave de Fa, pero después el registro no queda muy cómodo, bueno, pues pongo una clave de Do en cuarta. En cualquier lugar, únicamente selecciono y arrastro el signo. Tenemos pues armaduras, igual la rítmica, tenemos los distintos compases, tres octavos, siete octavos, igual lo mismo, arrastramos y ponemos en el compás que lo necesitemos. Tenemos articulaciones importantísimas, calderones, estacatos, líneas. En este caso aquí tenemos, muy importante, la ligadura de fraseo. Tenemos reguladores, disminuendos, crescendos, octava alta, octava baja. Tenemos tempo, que igual podemos poner en cualquier parte que nosotros deseemos. Únicamente seleccionamos la nota donde la deseamos y la editamos. Damos doble clic y ya, editan 60 o el número que necesiten. Dinámicas, piano forte, saltos y espaciadores. Esto es con respecto a la maquetación y, bueno, en fin. En general, este es el flujo de trabajo, todo lo que necesitamos lo tenemos bastante a la mano. Cosas un poquito más específicas las encontramos en estas pestañas de la parte superior izquierda. Aquí podemos dar guardar, cosas de estilo, de formato, ajustes de páginas, añadir. Muy importante esta pestaña de añadir, ya que, bueno, podemos añadir grupos irregulares. Por ejemplo, si estás en un compás de cuatro cuartos, meter un tresillo, los compases. Si ya no me alcanzaron los compases, bueno, aquí tengo insertar un compás o varios compases. Y ahora les cuento mi opinión personal acerca de este programa. Yo comencé con este software de notación musical. La verdad es que me pareció una maravilla en su momento. Es súper intuitivo, tiene todas las herramientas a la vista. Fue una gran ventaja. Con el tiempo fui aprendiendo más cosas y me di cuenta de que sí se queda un poquito corto. Ejemplo, la maquetación. Con maquetación me refiero a cómo queda tu hoja, la separación de los pentagramas, cuántos pentagramas quieres en una hoja, el tamaño de la misma, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Todo eso, para editar, puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza en este programa. Sin embargo, se puede hacer también. De todos modos, yo lo recomiendo 100% para comenzar. Y bueno, el programa del que quiero hablarles ahora es de Sibelius. Sibelius, por el contrario, The MuseScore sí es de paga. Sin embargo, siento que está un poquito más completo. Yo pienso que por ello es el tema del pago. E igual, yo diría que tiene ciertas carencias mínimas que se hacen visibles en trabajos demasiado detallados y profesionales. En general, tiene la misma finalidad que MuseScore. Primero que nada, tenemos esta pestaña de aprender. Tenemos una guía rápida, etcétera, para tutoriales y que aprendan a utilizar el programa. Tenemos esta opción de nueva partitura. Igual tiene las distintas plantillas por si ya no quieren estar eligiendo instrumento por instrumento. O tienen esta parte de partitura en blanco para crear una partitura que puedan personalizar. Tienen recientes para que no les esté tocando buscar en las carpetas. Aquí tienen importar. Esta pestaña sirve para importar archivos de otros programas como en formato XML o en MIDI. Por ahorita vamos a ir a la nueva partitura. Igual tiene los mismos parámetros. En este caso, bueno, vamos a poner cambiar instrumento. Vamos a poner una voz, un piano y un violín. Entonces, bueno, igual esto ya les da una vista previa de cómo se va a ver su sistema. Aquí rápidamente tienen el compás, armaduras. Entonces aquí igual ya pueden poner el título. Este es mi título bien chido, el compositor. Damos crear. Primero que nada, pues tenemos este teclado flotante. Pueden seleccionar aquí las distintas figuras rítmicas. Queremos una negra en do, luego un la y así. Es bastante parecido. Únicamente la ubicación es diferente. Entonces, bueno, aquí tenemos ya muchas de las herramientas que tenemos en la barra izquierda. Las tenemos en el teclado flotante. Aquí vamos a tener en la parte de arriba todas estas pestañas que son de gran utilidad. En el inicio, bueno, pues tenemos añadir o eliminar instrumentos. Tenemos añadir compases, eliminarlos, dividirlos, unirlos, añadir tresillos. Aquí, pues, codas, claves, armaduras, compases. Si yo quiero cambiar una clave, por ejemplo, a partir de este compás, selecciono el compás. Voy al apartado de clave y pongo clave de sol. Si quiero cambiar de armadura, por ejemplo, en este compás también, voy a seleccionar el compás o la nota a partir de donde quiero que se cambie. Y voy a seleccionar la armadura que deseo a partir de ese punto. Así de fácil, lo mismo pasa con los compases y con las formas de compás. Tenemos la maquetación. Para esta onda como de la presentación, ¿no? De entregar una partitura muy bien editada. Partes, las partes son para extraer las partichelas. En general, una vez que ya aprenden a utilizar un programa, sí es cierto que son diferentes, como pudimos observar el día de hoy. Pero también tienen demasiadas, demasiadas similitudes. Una vez que ya aprendieron uno, los demás, pues, son mucho, mucho más fáciles. Y bueno, para finalizar, les voy a dar un pequeño consejo con respecto a estos programas. La verdad es que son muy útiles, te facilitan demasiadas cosas, pero al mismo tiempo no hay que depender de ellos. Ya que, bueno, sabemos que la computadora todo lo puede. Tú puedes poner un instrumento y aunque le pongas un registro súper agudo que no le corresponde a determinado instrumento, ejemplo, un registro muy agudo, un fagot, pues la computadora lo va a hacer. Pero tú tienes que tener cuidado porque lo que se reproduce en la computadora puede que no sea la realidad y que el instrumentista tenga sus limitaciones técnicas, el instrumento mismo también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A veces es muy útil practicar en el piano, escuchar, probar distintas sonoridades. Sobre todo cuando uno está aprendiendo escribir a mano. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De transportar, que esto ya lo hace automático. Pero recordemos que tampoco lo hace perfecto. O sea, si queda un poco incómodo para la lectura, entonces, bueno, pues ahí hay que estar haciendo ajustes. Tú tienes que tener la capacidad de detectar estos errores, de facilitar la lectura al instrumentista, al intérprete. Pero en fin, eso es todo por el video de hoy. No se olviden de dejarme un like, suscribirse, ni de activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. Los saluda Gato Negro. Gracias.